A las que tienen más nombre, a las que nos han hecho revivir momentos increíbles, tener ese recuerdo en la cabeza del día que iba saliendo de la escuela y te dedicaron una canción, de esos chavos que a muchas mujeres nos han emocionado y que son guapísimos y que nos atraen, y la verdad es que estamos emocionadísimos de este gran proyecto. La empresa es Wild Boys, esta empresa es una plataforma musical para crear nuevos talentos, nueva música, para llevar a esas casas a esos chavos que tienen la esperanza y las ganas de incursionar en el mundo de la música y que a veces no se les da la oportunidad. Wild Boys, Signia y por supuesto BBX harán un gran, gran show para todos ustedes. Y ahora sí, hablando del pop de los noventas y de los dos miles, pues lo que queremos hacer con estas Wild Bands es juntarlas y hacer un show auténtico, nuevo, diferente, donde realmente podamos vivir de cerca esas emociones que nos crearon hace muchísimos años estas bandas y que por supuesto hoy tenemos el gran orgullo y la gran, gran, gran palabra en la boca de decir que son una gran familia. Ellos se los van a decir, se los van a contar, pero la realidad es que lo que ha logrado Wilds es formar una familia, juntar esas bandas que en algún momento a lo mejor creímos que eran rivales y hoy por hoy son los mejores amigos y harán un show que de verdad no se van a arrepentir de ver. Ahí les va ahora sí el tema de las bandas, porque yo sé que es lo que están esperando. Así es que el día de hoy les voy a presentar que BBX tiene ocho bandas, ocho boy bands que estoy segura que todos conocen. Mercurio, MDO, Cairo, Tierra Cero, Ragazzi, Los Hijos de Sánchez, Euphoria y M5. Este concierto va a estar lleno de talento y por supuesto de muchísima calidad. Contamos con 26 artistas, cuatro músicos más el director musical que es Giorgio Torelli, 50 técnicos de producción que estarán listos para hacer un espectáculo impresionante, sea la arena que sea. Porque ahorita tenemos la arena Ciudad de México, pero también estaremos en Monterrey. Estas son las primeras dos fechas para todos ustedes y seguramente vamos a tener una calidad espectacular. Ahora, ¿de qué va a constar? Es muy fácil. Es las canciones que nadie ha olvidado, por supuesto, coreografías, un gran equipo de audio, un gran equipo de iluminación y todo esto se junta en casi tres horas de show que van a poder disfrutar. Todos aquellos fanáticos de esas épocas que de verdad no se olvidan y por supuesto ser un momento inolvidable y muy especial. Ahora sí, para ya empezarnos a entrar al tema más musical, dejar de lado teórico, no vas a dejar mentir, Ángel, les voy a presentar al CEO de Wydons, Ángel Alvarado, alias el Duque, para que me ayude a presentar, por supuesto, a estos grupos y que ustedes ya puedan tener el tiempo de platicar con todos ellos. Así es que, adelante, mi querido Andy. Gracias, hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a un concepto que no solamente es un concepto de bandas, Andy, es un concepto de algo que ocurrió hace dos años, un sueño de varios grupos y hoy, después de todo lo que ha pasado, después de una pandemia, después de los sentimientos, nos encontramos con una familia, hoy les quiero presentar a esta familia que se llama BBX, yo sé que mencionamos a Mercurio, mencionamos a Cairo, mencionamos a MDO, pero hoy me gustaría mencionarles a BBX, porque BBX somos todos nosotros, 26, la boy band más grande de todo el mundo. Exactamente, se volvió una familia, ya no queremos a lo mejor a veces desglosarlo, pero BBX es lo que vamos a ver a partir de ahora, como un conjunto, como una serie de amigos que nos van a llevar a vivir muchas vivencias, ese grupo que vamos a tener en la mente a partir de ahora para adelante, porque de los 90 a los 2000 ya los traíamos en la bolsa, pero ahora ya como BBX tendremos una nueva generación, porque aparte, hoy por hoy creo que los fanáticos se han vuelto muy exigentes por lo que quieren ver, y van a tener un show de alta calidad, con un nombre nuevo que se tienen que aprender, así es que es BBX. Algo muy importante, casi todos los shows, ustedes los han visto, siempre se comienzan de menos a más, este show es totalmente explosivo, es de alto voltaje, ese es el BBX, aquí vamos a comenzar de más a reventar, entonces se espera un show de alto voltaje, casi tres horas de éxitos, de música, de verdad quien venga aquí le va a doler los pies, de tanto bailar y cantar, y pues sin más ni más, gracias de nuevo por estar aquí, y empezamos con los grupos. Me parece muy bien. Ahí les va, vamos a empezar con hijos de Sánchez, Tony Sánchez, Manolo Sánchez, y Charlie Sánchez. Suban de este lado por la escalera, por acá, por acá, por acá, gracias. Ellos se van a poner en el centro del escenario, para que les tomen su foto, se van a acomodar en su lugar, y al final tendremos tiempo para hacer las entrevistas, así es que, bienvenidos, bienvenidos, buen día, aquí, aquí en el centro, para que les puedan tomar sus fotos, un segundito, Tony Sánchez, Manolo Sánchez, y Charlie Sánchez. ¿Cuántos Sánchez hay aquí hoy? A ver, levanten la mano, ¿cuántos Sánchez hay? Tres. Mira por allá, por acá, por favor. Cuatro, chicos. No, y aquí seguramente va a haber muchos Sánchez, en este recinto, si es que... Chicos, bienvenidos, pasen porfa a su lugar. Un agotón más. Voy a del lado derecho. Se van a sentar ahí en la esquinita, entonces también tendrán tiempo de detenernos. Gracias. Nos vamos a ir con M5, Miki Mena y Ángel Santoyo. Ya van por acá. ¿Te acuerdas la explicación? Bueno, yo me acuerdo de todas. Por allá hay una lista en la cabeza, pero yo creo que aquí también hay muchas personas que se acuerdan de ellos. Aquí va a haber mucha nostalgia, muy buena música. A mí me recuerda momentos de la prepa, donde de verdad te marcaban historias, te marcaban historias de vida. Bienvenidos, Miki Mena, Ángel Santoyo, M5, les van a tomar unas fotos ahí y ahorita ya pasamos a sus lugares para las preguntas. A su derecha, a su derecha, de favor. Una más aquí al centro, chico, por favor. izquierda, 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 por favor. Una más, por favor. De este lado. Otra vez acá. De este lado. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Ahora sí pasen a su lugar. Hola, hola de nuevo. Tierra Cero, Cristian, Carabias, Rafa, León y Luigi, Balestra. Tierra Cero, Tierra Cero, ya que estamos aquí en el salario, nosotros ya te podemos aplaudir. Venga, mi hijo. Acá están ocupados con el celular, con la cámara, nosotros somos la familia que va a apoyar a los que van a entrar. Tierra Cero, Cristian, Carabias, Rafa León y Luigi, Balestra. Hasta grabando bien, es y todo el show. Acá en el centro, para que les tomen su foto, sin su cubrebocas. Aquí estoy yo contigo. De allá, voy por allá también, que están cantando. ¿De dónde se trata? Claro que me las sé todas. Ya soy parte de esta familia. Acá dentro, por favor, chicos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Y así estoy, ya estoy. Un hacia abajo. De este lado. Gracias. A su derecha, por favor. Y abajo a la derecha. Uno más de este lado, por favor. Si se la saben, cántenla, o sea, estamos... Ya, esto arranca desde aquí. BBX ya es un concierto desde hoy, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Ya, ya estamos de fiesta, ya estamos de fiesta. Ahí está, muchísimas gracias chicos a tomar sus lugares. Creo que les toca. Ustedes saben, ¿verdad? ¿O no? Acá. No, aquí. ¡Cairo! Roberto Azad y Paulo Quevedo. ¡Cairo! ¡Cairo! También tenía su onda muy cañón, ¿eh? Dime que la amo, dime que la amo. Aparte, las niñas, bueno, pabeaban. No voy a decir babeaba yo porque si no me la abrazó una mano. ¡Babeaban! ¡Qué buena forma están! Ve nada más, ¿no? Todos, todos están, la verdad. Muy, muy bien. Bienvenidos chicos, Roberto Azad, Pablo Quevedo. ¿A qué necesito para que les tomen su foto? ¡André! ¡Chicos! ¡Aquí, con favor! ¡Aquí, con favor! ¡Aquí, con favor! ¡Acá chicos! ¡Al centro, por favor! ¡Otra, su derecha, por favor! ¡A su derecha, de favor! ¡Así, si! ¡Acá! ¡De este lado, de favor! ¡Iciela! ¡Apackamos al centro, por favor! ¡Centro, centro! ¡Al centro! Hombre, mujer, pasión en los cerejos del café Muchas gracias Vamos en su lugar Ahorita me voy a decir No voy a pasar por acá para no taparlos Vámonos con Ragazzi Rick Mar Pedro Caste Gustavo Vera David Muri Y Marco Jax Exacto, exacto Nosotros ya estamos aquí Nosotros al principio no tenía quien me ayudara Pero ya, ya tengo aquí Familia ¿Cuántas veces en la vida han escuchado esta canción? Incontables, ¿no? Bienvenidos chicos Si se pueden poner aquí al centro para que les tomen su foto Ragazzi Rick Mar Pedro Caste Gustavo Vera David Muri Y Marco Jax De nada Acá chicos, porfa Ya la coreografía ahí Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Acá, muy bajo Izquierda Una vez y ya no puedo esquiar Porque no hay nadie en tu lugar Ahí está, muchísimas gracias Ragazzi Nos vamos con Uforia José Luis Y Alexander Da Silva Un aplauso Camila Venga Venga Uforia José Luis Y Alexander Da Silva Ahí vienen Ahí vienen Es con el pasillo de la fama Un poquito largo el camino Es el pasillo de la fama Creas tensión Para que cuando lleguen aquí Ya se desplazan Venga Yo era muy pequeña Cuando esto sonaba Muy Acá en el centro Para que les tomen sus fotos Dale Gracias Me domina el cien por cien Llevo casi más de un mes Ya tengo eso Y no sé cómo agotar La vida se me va Ya lo ves Con ese sentimiento Ya lo ves Que yo no me duermo Y cada vez Que yo no lo pensé Que quiero más y más Ya lo ves Con ese sentimiento Ya lo ves Que yo no me duermo Y cada vez Que yo no me duermo Te quiero más y más Ahí está Muchísimas gracias Euphoria Nos faltan dos Nos faltan dos MDO Lider Hernández Abel Talamantes Talamantes Ya me corrigieron aquí Ya me corrigieron aquí Ya los escuché Qué duros Talamantes Alexis Grullón Y Pablo Portillo ¡Bravo! ¡Grande el tío! ¡Venga el tío! ¡Y yo! ¿Cómo dice? Yo sé que se lo sabe Venga, venga el tío Al centro hermanos Para la foto Por favor Y a veces quiero llorar Que me acuerdo de todo Que hemos vivido Y ahora nos vamos Lider Hernández Lider Hernández Álvarez Salamantes Álex Grullón Y Pablo Portillo Y ahora te pido perdón Si toda mi vida Más sobreme las puertas Es tu corazón Izquierda 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 A su izquierda Y es que no puedo olvidarme Y solo es la que decir Si, ya, báyale Va Es que no puedo olvidarme Venga, muchísimas gracias MBO Y nos vamos Con el último De nuestros grupos Con nuestra boy band Mercurio Rodrigo Cieres Eger Chikrut Héctor Ugarte Dani Merlo Que se encuentra en Houston Pero estará presente En nuestra gira Y después de muchos años Se reintegra Un gran amigo mío Alex Irven Venga, Alex Venga 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 Rodrigo Cieres Elias Chikrut Héctor Ugarte Dani Merlo Que se encuentra Fuera de México Y Alex Irven Aca De este lado De este lado Por favor 4 4 Izquierda 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 Aca Izquierda Ahí está Ahora sí Un fuerte aplauso Entre nosotros Que somos familia Porque ya tienen cámaras Y celulares En las manos Pero Qué padre Tenemos a todos En este escenario La verdad Es que esto es ViviX Esto es una familia Esto es un grupo De amigos Que se juntaron Para compartir Su talento Para compartir Emociones Para hacernos recordar Y vibrar de nuevo Yo tengo 32 años Y me sé creo que Todas sus canciones Me imagino que habrá Generaciones Mucho más arriba de mí Que vendrán a vibrar Con ustedes Y también las más jóvenes Porque el chiste Es compartir la música Creo que eso es algo Que tenemos que hacer nosotros La música es cultura La música es crecimiento Es buena vibra Y la tenemos que compartir Así es que esto es ViviX Les voy a recordar Las fechas que tenemos Hasta el día de hoy Arena Ciudad de México 25 de marzo El 2022 Arena Monterrey 2 de abril Del 2022 Las redes sociales Se las voy a dar rapidísimo Instagram Arroba BBEXMX ViviXMX Facebook Poiband ViviX Tik Tok ViviXMéxico Y Twitter Arroba ViviX Guión bajo MX Ahí están Las plataformas digitales En las que estaremos Subiendo todo el contenido Ya les dijeron Que se van a tener Que ponerse Tik Toks ¿No les habían avisado? Ahí está en el contrato Quiero para que vayan Viendo que van a andar Haciendo Pero bueno Ahí está ViviX Ahí está Y antes de decir Todos suyos Mis hermanos Les quiero dar las gracias A todos Es un tema De corazón Dos años Que la hemos sufrido Dos años En donde no han bajado La guardia Dos años En que pensamos Que esto no iba A suceder Igual a las fans Gracias Dos años Que hoy somos familia Y hoy somos ViviX Así que gracias De corazón Vamos a romperle hermanos Con todo Venga ViviX Venga Ahora sí Todos suyos Todos suyos No sé a montón Exacto ¿Quién digo yo? El lado derecho Hola que tal chicos V. Enrique de Arriba el Telón Y WCN Televisión Dos preguntas La primera ¿Cómo fue esta transición De una producción Desde el 2020 Que se postergó Y hasta por fin Creo que ve la luz O verá la luz El 25 de marzo El cambio de una a otra Aparte Pues auspiciados Por esta plataforma Leí por ahí Que van a tener Retos Y que va a ser Interactivo Que vamos a poder Pedir canciones Los fans Van a poder hacer también Y la segunda Habrá homenajes A chavos Que ya no están Desgeneración Como el caso de Fabio De Euphoria Y Anthony De MDO ¿Va a haber A lo mejor Algún espacio Ahí para Para ellos? Está muy linda Esa propuesta ¿Quién quiere Empezar? Saludos Soy Alexis Grullón Integrante del grupo MDO Pues sencillamente Voy a contestar La última parte Sería muy interesante Esa propuesta En estos últimos tiempos Yo sé que todos Hemos pasado Cosas muy difíciles Con la pandemia Y el mundo Pero también Hemos perdido compañeros Que se supone Que estén aquí En la tarima Con nosotros Sería muy interesante Rendirle homenaje A nuestro Anthony Galindo El compañero también Y la pregunta Antes de eso Dijiste algo Sobre lo interactivo Cómo ha cambiado Realmente En el 2020 Este show Iba a ser Un show interactivo Así se vendió Que íbamos a poder cantar O el público Iba a poder Escoger canciones Del repertorio Pero Las cosas se fueron Reduciendo Y cortando Y creo que De cierta forma Sí vamos a mantener Todavía Que hay integrantes Que van a cantar Canciones de otro grupo Pero no va a ser algo así Interactivo Como tal Nos vamos a Traditional Concert Style Y sin complicarlo Al concierto tradicional Yo pienso decirlo Gracias Acá no Acá no Exacto Pero nada Tradicional no va a ser Porque los integrantes Que están arriba Están metiéndole con todo Hay muchas ganas Y de verdad que Yo creo que el público Va a quedar sorprendido Como nosotros Estamos sorprendidos Yo me sorprendo Cada vez viendo todo esto Y hemos estado Nada más En un ensayo Va a ser buenísimo esto Además ustedes no saben Lo emocionante Y lo gratificante Que es Estar en los ensayos Con tanto talento Y con artistas Que en algún momento Sí fuimos competencia Y sí nuestros managers Nos ponían Como que somos competencia Y hay que ser más exitosos Que Mercurio Y hoy por hoy Estar juntos Y ensayar Y que Bueno a mí me llama mucho La atención Como todos Nos ayudamos A todos Y lo van a ver El 25 de marzo En el concierto Van a ver esa hermandad Y van a ver Lo bien que nos llevamos Fuera y arriba del escenario Perfecto Enhorabuena Gracias Gracias Vámonos de este lado Hola que tal Como están Hola a todos Gusto en Vergos Oigan El El tener una reunión Como esta A nivel Concepto Más allá de De un concierto De una convivencia Estamos hablando De aspectos conceptuales Hacia donde nos dirige Dentro de una Vamos a decir Encrucijada de tiempo Por un lado Por el otro Hay quien dice Que todo tiempo Pasado fue mejor Hay otros Hay otros que dicen Que renovarse Morir Pero en el caso De todos ustedes Quien guste contestar Es renacer Para volver a volar Sin que se haya Fenecido Ándale Justo lo que dijiste Muy bien Muy poético Muy poético Señor Buenos días Pues la verdad Sí Las dos cosas Que dijiste Son correctas Pero Principalmente Creo que estamos Renaciendo juntos En un escenario Y todos tuvimos Nuestro momento Nosotros Mercurio Ya llevamos Un rato de regreso Haciendo reencuentros Y Todo se vuelve Muy especial Gracias a la música La música Podemos decir Que es el pegamento Que une nuestras emociones Nos une con nuestras fans Nos une entre nosotros Y justamente Es lo que queremos hacer Queremos que Boy Band Experience Se convierta En el referente Del concierto Históricamente El referente Del concierto Más importante De Boy Bands Porque lo es Es el concierto Yo creo En la historia Que más Boy Bands Tiene reunidas Estamos abarcando Un poquito Para contestar Específicamente Lo que decías La década De los noventas Y los dos miles También Con Euphoria Con M5 Entonces Creo que son Dos décadas de música Dos décadas De un concepto Que siempre Y sigue Actualmente Sigue vigente A través de las Las bandas coreanas Que tienen Boy Bands Como de 200 Más o menos Es el promedio 215 240 Coreanos Y bueno Vamos a Vamos a representar Queremos Queremos representar Y queremos poner en alto La música Que nos dio tanto A todos nosotros Y que estamos seguros Que vamos a transportar A la gente A su primer beso A su primer amor A su primer desencuentro Entonces no hay nada Más bonito Yo creo Y nos dimos cuenta Todos en la época De la pandemia La lejanía No nos hace mejor Como humanidad De hecho Nos empeora Nos duele Nos duele El corazón Mucho De tener que estar lejos Y que forma Más bonita Que volver A esta cercanía Que con la música Y con la música De estos grandes grupos Un poquito complementando La respuesta De mi compañero Y lo que decía también Pablo Seguimos siendo competencia No, no es cierto Obviamente no Nunca en la vida Ah, sí No, no jamás No, justamente el mensaje Es que Somos Una sola Boy Band Y somos Creemos que la Boy Band Más grande de México O del mundo Pero no de Corea Pero no de Corea Obvio Exactamente Sí, pero sí El mensaje es Justamente unidad Como decía el señor En el pasado En el presente Pero sobre todo En el ahora Perfecto Vamos de este lado Muchas gracias Hola, buen día Erika Monteserrario Mercurio Bueno, tengo dos preguntas La primera Bueno, he seguido A cada uno de los grupos Tanto individualmente Como en conjunto Y pues tienen Han tenido Diferentes proyectos Fuera del medio artístico Mi pregunta va En cuestión A qué creen Que les falta por hacer El concierto De la persona A alguien específico Bueno, contesto Bien, pues Yo creo que Esto es algo nuevo Para nosotros Entonces yo creo Que faltaba Este tipo de encuentros Este tipo de Conciertos Y conciertos En el mundo pop Porque se ve muy común En los urbanos Las colaboraciones Y para nuestra época Pues no era Como muy común ¿No? Entonces yo creo que Vamos a disfrutar De esas colaboraciones De poder Compartir un escenario De compartir Nuestras canciones Nuestros éxitos Compartir nuestras fans Este Y ponerles el mejor show Del mundo Y eso es nuevo Para nosotros Esto realmente es un reto De muchas formas Y yo creo que Pues sí Al tener tantos En el escenario Se convierte en eso Voy por aquí Tú vas por allá Nos estamos coordinando Para hacer un show increíble Y pues respondiéndote Esto es el nuevo reto Que nos está Este fascinando Este Y que el 25 Será una realidad Venga De este lado Hola Este Mi pregunta es Para todas las bandas ¿Qué sigue después de esto? Digamos Al terminar la gira ¿Tienen pensado Armar un EP? ¿Van a volver a lanzar Un disco Pero con todos? ¿O qué proyectos hay Para todas las bandas Ahora que están juntos? Yo solo escuché Un lo que quieran ¿No? ¿Me dirías? ¿No? Déjanos hacer esto primero Ok, ok, ok ¿Quién va? ¿Allá arriba? Sí Justamente eso ¿No? Ahorita Vamos a vivir este presente ¿No? Estamos ahorita Llegando A punto de llegar al 25 de marzo En donde En donde Vamos a disfrutar Gracias a Dios Tenemos la fortuna De contar con Grandes personalidades Sí, bueno Disculpenme Es que si no No me vi Grandes personalidades ¿No? Que han hecho Grande música Por ejemplo Giorgio Torelli Es nuestro productor musical Y es un productor musical Que ha estado En las grandes Grandes eventos Este Y bueno Aquí está Metiéndole Toda 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 Todo su Su conocimiento Y está haciendo Algo impactante En verdad También tenemos A Luis Roberto Pérez Que Luis Roberto Pérez Como bien lo saben Ha sido el coreógrafo De los noventas Ha sido coreógrafo De yo creo que La mayoría De todos nosotros Y también Desde los ochentas Desde los ochentas No, no No, bueno O sea Al final O sea No estoy hablando De la edad de Luis Roberto Estoy hablando De que nos ha Nos ha puesto Coreografía A casi todas las bandas Entonces La verdad es que Se ha juntado Un 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 gran número De gente Tan importante En este proyecto Y por eso decimos No sabemos Que va a pasar Ahorita estamos 25 de marzo En Arena Ciudad de México Aquí donde estamos Después 2 de abril En Arena Monterrey Y después Va a pasar Muchísimas cosas Va a haber Una gira enorme Hace dos años Se presentaron Muchísimas fechas Esta vez Vamos a ir sacando Poco a poco Las fechas Para ir sorprendiendo Yo creo que Los tiempos de Dios Son perfectos Y hay que dejar Que la vida nos sorprenda Así que Ahí está Vamos día a día Hay dos fechas Seguramente se abrirán más Pero hay que tener paciencia De este lado Hola Buenas Buenos días Hola Yo Ramírez De Catoral Nocturno De la ciudad de Tijuana Yo quisiera preguntarles ¿Cómo fue Para ustedes El reunirse Todos Estar todos juntos Y poder Revivir de alguna manera Todo lo que Vivieron en su momento En cada hora ¿Cómo fue Para ustedes Y La segunda pregunta es ¿Cómo es un cotorreo nocturno Con ustedes juntos? Ya Qué miedo Qué miedo Sí, exacto ¿Qué va a contestar? Si has estado Procurrente Allá Por favor Bueno, la verdad es que Nos sentimos muy Muy contentos Muy privilegiados Hablo en nombre de todos Mis amigos Mis compañeros De formar parte De este nuevo proyecto Que se llama ViviX Porque Podemos reunir Las mejores canciones Las mejores épocas El talento de todos En este proyecto Que les estoy comentando Y que además Bueno Ya se está volviendo Una familia Realmente Siempre hemos sentido Respeto Hemos sentido Admiración Hemos cantado Sus canciones Aunque decía Mi amigo Pablo Portillo Que los Maynayers Decían que teníamos Que ser mejor Que el otro La verdad es que Internamente decíamos Nos encantan Las canciones De Los compañeros Que estaban Cantando muchas veces En otros escenarios ¿No? Y Y la verdad es que Esto Se ha vuelto Un sueño Hecho realidad Porque Porque ha pasado El tiempo Pero las ganas Siguen El talento Sigue La pasión Sigue por la música Las fans Siempre han estado Al pie del cañón Así hayan pasado 15 20 años Desde la última vez Que nos vieron En un escenario Entonces El poder reunirnos Todos Y cada uno De nosotros Ahora en esta nueva fecha 25 de marzo Realmente Pues sí Es Es algo Hecho realidad Y además Bueno Que la convivencia Es increíble Es increíble Como les comento Es mucho respeto Mucha admiración Mucha Mucho Amiguismo Por así decirlo Entre nosotros Y nos la pasamos bien La verdad es que Nos reímos mucho Nos ayudamos mucho Nos abrazamos mucho Vaya siempre ¿Eh? No bueno Sí Claro Un abrazo Y más ahora Que pasamos la pandemia Que estuvimos alejados ¿No? Tanto tiempo Pues siempre Llegar con un amigo Y darle Un fuerte abrazo Y decirle ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas Hubieron personas Que se enfermaron Hubieron personas Que no Entonces El saber Cómo le va Ahora a esta familia Pues es Es muy padre Y la verdad es que Como contestando A cómo nos llevamos En la noche Después del ensayo Pues es padrísimo Nos podemos ir a tomar No sé Algo por ahí Festejar Agua Un agua Un agua Un cereal Claro que sí Ver películas de terror Cosas así Y la verdad es que Bueno Yo me siento feliz Me siento Muy agradecido Con Dios Primero que nada Con los productores De esta nueva gira Y que me ha puesto En el lugar correcto Para poder compartir Junto con todos ustedes Y con toda la gente Que estoy seguro Que están esperando Este concierto Con ansias Porque nosotros Ya estamos listos Para dar todos Los mejores Bien Bueno yo Yo creo que Agregando un poquito Voy a parar Porque ya Luigi puso el ejemplo Yo nada más agradezco Que hace 25 años No tenemos estas camaritas Obviamente Hoy por hoy Pues No es de que vamos Vayamos a echar el mismo relajo ¿Verdad? Y nada por las noches Pero Son 25 años 25 años De los cuales Tenemos tantas historias Que contar En aquel entonces Cuando estábamos juntos Estábamos de gira En muchos festivales Todo eso Entiendes Nos ha marcado Nos ha dejado una huella Y ahora Lo más importante Es pues Esta unión Para poder regresar Y traerles Esos recuerdos A estas fans Porque estas fans Y obviamente Sin ellas No estuviéramos Donde estamos Y eso es lo más importante Es el objetivo De todo esto Que vuelvan a la euforia Bueno no tanto Pero no no creo Que vayan a la euforia Y a los gritos Como antes Nos arrancaban las amas ¿Eh? Las amas Si Todavía tienen ese pulmón Y esas garras Para arrancar Los cadenitas Y los lentes Y todo eso Espero que si Lo tienen Espero que si Volver a revivir Esos momentos Más que nada Ustedes Que recuerden Esa etapa Tan bonita Por eso es Todo este conjunto Aquí Hay una energía Maravillosa Y es nuestro objetivo Llevar eso a cabo Ahí está Yo digo Siempre que dicen Mucho de las fans Pero quiero decirles Que tienen un público Masculino también Muy fuerte Muy muy fuerte O sea La mayoría de mis amigos O mi gente cercana Se sabe todas sus canciones Entonces creo que va a ser Explosivo en todos sus sentidos De este lado Gracias Gracias Lucera del Alba Colaboradora De las ruedas de prensa De la que buena Y si la quieren difícil Chicos Bueno nosotros somos Bastantes fans En generaciones Noventas Dos mil Pero que mensaje Le van a dar A las nuevas generaciones Que obviamente Pues ya sabemos Que tiene otro tipo De música Pues bueno Como un mensaje Soy Marco Jax De Grupo Ragazzi Muy contento De estar aquí Con ustedes Que buena pregunta Haciendo una recapitulación Una minuta ahí pequeña La verdad Pues muy orgulloso De estar en un gran recinto A nivel latinoamericano De los mejores Y algo que me encanta Yo creo que de nuestras generaciones Son las letras Creo que tenemos grandes letras Hay grandes melodías Que eso en realidad Ha quedado sello Día por día Generación por generación Vaya Ahora ya muchas de las Y de los Como mencionaste bien Que ya están Algunos casados O casadas Que vienen con hijos Ya incluso Ya las hijas Ya tienen otros hijos Entonces pues sí Qué bonito ya Muy precoz La vida Pero como dijeron ahí Muy precoz la vida Pero como dijeron Bendito Dios Estamos aquí arriba De un gran escenario En la cual Yo mi experiencia Cuando abrí la puerta Y me las encuentro A cada uno de mis amigos Hermanos Compañeros Pensé cada una de sus letras A cada andro que fui A cada restaurante A cada casa De verdad es impresionante Verlos físicamente Porque están bellos Son hermosos Ellos como personas Y yo hijo De hacer esta conjunción Esta hermandad Esta fortaleza La verdad es Es amidable Y lo hacemos con mucho cariño Simplemente Pues es Lo dijeron A mí mis compañeros Es retomar Es evocar Otra vez una vez más Esa generación Esas buenas letras Esos bailes Algo que sí les quiero Si creen que Mercurio Ha bailado padrísimo Si creen que Andió Si creen que Cairo Si creen que Tierra Cero Si creen que Uf Si creen que M5 No saben No saben Cómo bailan Los chicos De Ragazzi En fin La verdad Todos están bailando Mejor que nunca Los hijos de Sánchez Es una lucidez De verdad Verlos Como nunca Nos sentimos más chavos Que nunca La verdad Yo pienso que estamos Al ciento por uno Bailando Las coreografías Son magníficas Gracias a Luis Roberto Pérez Que la verdad Nos ha echado la mano Entonces van a ver Sueños Emociones Vibrar Cada fibra Creo que va a pasar Y esos gritos Así que con mucho cariño Para todos ustedes Hola, buenas tardes Mi nombre es Felipe Arroyo Para Expresa Radio IFC KDTV Solamente quisiera saber Bueno, ya que todos Llevan bastante tiempo En el ámbito de la música Y saben cuáles son Las nuevas tendencias En algún momento Ustedes estarían realizando Colaboraciones con artistas Para no mencionar Un género en específico De las nuevas tendencias Felipe, primero que nada Gracias por estar aquí Es un regalo Darnos cuenta Después de carreras De 30 años Como mi querido Abel Talamantes Alexis Tantos años Que de alguna manera Fuimos muy privilegiados En tener este lugar Cada uno de nosotros Creemos que Todo principio Es el inicio De una aventura En nuestras vidas Por supuesto que estamos abiertos A que esto Llegue a Todos los lugares A todos los rincones A los que esta música Tan emblemática De los noventas Canciones de compositores Que hoy ya no están Quizá con nosotros Podemos trascender La música Te da esa oportunidad Te da esa ventana Esa puerta Para trascender Ahorita Con estos tiempos Que estamos viviendo La música sana Y siempre que vengan Personas que tengan Esa intención De compartir un mensaje De hecho Una de las canciones Más emblemáticas De este show Es una canción Que se llama Creo en ti No quiero decir En qué orden Va a estar esta canción Pero esa canción Habla De atrevernos Nuevamente A mirar Hacia adentro Creo que esta pandemia Lo único que nos ha hecho ver Es Lo vacíos que estábamos Tanta fe Que poníamos en las cosas Materiales En las cosas del mundo Y ahora nos ha tocado Mirar hacia adentro Y Lo que vemos aquí Son personas Y vemos espejos Nos estamos espejeando Cada uno de nosotros Vemos nuestros defectos Pero también nuestras virtudes Y eso es el espíritu De Boy Van Experience Es la Boy Van más grande Que viene a compartir Un mensaje De canciones Inocentes Que nos hicieron Liberar en los noventas Y si podemos ahora Traer a estas generaciones De ahorita Y compartirles Esta inocencia De nuestras letras Van a ser más Que bienvenidos Gracias De este lado Buenas tardes chicos Soy Angélica Parma Para el telón de Toluca Tengo dos preguntas La primera es Si el 25 Será posible Verlos interactuar Todos juntos Ya sea en una O varias canciones Y la segunda es Si van a grabar Este El concierto En DVD ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias Este Pues justamente Esa es la La parte Que es Va a ser una sorpresa Muy importante Porque justamente Como decían Los compañeros de MDO Vamos a hacer interacciones Entre los grupos Va a haber muchas sorpresas Como decía Marco Muy bien La verdad es que Los años no han pasado Por nosotros La verdad Yo estoy muy admirado También Porque al final Las coreografías Estamos con todo Este Justamente Pues vamos a hacer interacciones Como te mencionamos Canciones Bailes En fin La verdad es que El estar juntos Una vez más Adelantanos algo Tabo Dinos algo Bueno No se puede Tienen que venir Al show Simplemente Es una combinación De todos Y eso Ahorita cantamos No la verdad Simplemente queremos Compartir eso Es claro que Va a haber interacciones Esa es la idea De este show Y justamente Como mencionaron Somos la La boy band más grande De Latinoamérica Digamos Para no decir Del mundo De Corea De Corea De México De México De México De México Muy bien Y va a estar Increíble Ah bueno También vamos a cantar En inglés Cierto A ver muchas sorpresas No podemos decir Muchas cosas Tenemos También tenemos Ciertas sorpresas Ciertas canciones Que estamos preparando De otros boy bands Importantes Como homenaje Westlife Backstreet Boys El C Vamos a estar Traéndoles Son by Fer Muchas canciones Pero creo que es eso Es poder traerles Sorpresas También al público Queremos el record Gaines También Por la boy band Más grande Estamos luchando Por eso Bueno a ver Vas a pagar multa Porque sacaste Secreto Y con respecto A si si graba El concierto No nos acabas De dar una gran idea Podemos hacer Un making of Una serie ¿No? De BBX Por ahí a lo largo Podríamos plantear De este lado Hola chavo Buenas tardes Víctor Miranda De Fusión 13 Y Famosos a la Carta A mí me tocó Verlos a todos En algún momento Interactuar A cada uno En algunos festivales De radio Y es una pregunta Para Cairo Para U Y para M5 A mí me tocó ver A todas las bandas A toda la banda completa En este caso ¿Por qué no hay más integrantes De M5? ¿Por qué no hay más de U? Y si en algún momento En Cairo Aparecerá un tercero Ya sea Paul O Verastegui O Verastegui O no sé Señor Soto O algo Víctor Hace rato hablé con Francisco De Cairo Perdóname Perdóname que lo diga Pero no viene No viene Este Va a haber invitados especiales Esa es la de mi sorpresa Gracias Junto Bueno Gracias No quería contestar Mira queridísimo Vaya tenemos que ponernos un poquito en contexto De lo que ha sucedido Este proyecto Al igual que muchos otros Ha recibido bastantes olas Los que hoy logramos estar aquí Ha sido un gran esfuerzo reunirlos Y creo que nos tenemos que quedar en un principio con eso Si algo nos enseñó la pandemia Es a improvisar Es a trabajar de forma orgánica Es a ir planeando sobre la marcha Y gracias a Dios Yo creo que aquí se formó un grupo maravilloso Aunque no estemos completos algunos grupos Sin embargo sigue la esencia de cada grupo Y el talento Y los principales de cada grupo también Entonces creo que lo importante es este gran grupo que se formó Y como decíamos Somos una misma boy band Todos juntos Entonces hasta ahora esto es lo que se ha logrado Y estoy seguro que con el tiempo Y conforme este proyecto siga creciendo Se van a seguir sumando No solamente más integrantes en las bandas Sino también muchas sorpresas más Muchas otras canciones Y muchos nuevos retos Creo que con eso es suficiente Es exactamente la mejor respuesta Sí, por supuesto Sí, para culminar Sí, hay muchos de nuestros compañeros Que no se encuentran Porque tienen algún tipo de compromiso Y en dos años obviamente No pudieron concretar para este momento Pero en algún momento van a estar Tienen toda la disponibilidad Por lo menos los pertenecientes a un foro Ok, pues están los que tienen que estar Y yo me comprometo a que sea un gran show Con estos tantos elementos En este escenario De este lado Gracias ¿Qué tal Roy? Es un gustazo poderlos ver Mariana Cepeda De primera mano Tengo dos preguntas La primera es para Roberto Justamente ahorita hablaban Los integrantes que estaban Y que conectados los vemos Entre ellos es Gabriel Soto Se le hizo la invitación a Gabriel Soto Él se negó ¿No? Y mi segunda pregunta es para Alex y Bel El día de ayer se desató una polémica Después de un Twitter que publicó Sasha Sopor En donde ella comenta de un supuesto abuso De Luis de Llano Se había comentado también Hace mucho tiempo con Toño y Belumen En cuestión de ustedes En cuestión de Mercurio Que supuestamente les daban ustedes favores sexuales Es una situación muy fuerte Pero me gustaría mucho que la comentara Alex y Bel Bueno, no sé si te entendí bien Pero no sé si dijiste que a Gabriel Soto se le negó Que se le convocó Y él de alguna forma dijo que no Ah, ya, ya, ya Sí, no, espera No, incluso, digo Ha habido pláticas con Gabriel Por supuesto Gabriel ahorita tiene una agenda muy llena Y obviamente sí está, digo Con la idea ¿Puedes poner de mí? Para que te vean atrás No, antes se me olvidó, hombre Ya, ok Sí, evidentemente sí ha habido pláticas con Gabriel Claro, como dije ahorita Él tiene su agenda llena Obviamente sí hay posibilidades, claro Pero, una vez más Son sorpresas No quiero saltar mucho la sopa Este Y también Alex aquí Obviamente comentó también de Francisco Que hablaste con él, ¿verdad? Querido, es que lo que quería Lo que quería compartir es que Varios compañeros nuestros Al ver ya los espectaculares Es un proyecto que muchas veces Pues es una incertidumbre al principio Pero las ganas y el amor Que estamos De alguna manera Sintiendo entre nosotros Que estamos queriendo proyectar Está también pues Haciendo que otras personas Estén volteando a ver Y nosotros no estamos cerrados Estamos abiertos A abrirle la puerta A cualquier compañero Que quiera regresar con nosotros Siempre las puertas van a estar abiertas Y esa es la energía que tiene Boy Band Experience Por eso comenté Que hablé con Francisco Eduardo Verasti Y también Que tenemos buena amistad Entonces Pero aquí estamos abiertos Hay posibilidades de todo Digo, obviamente Cuando se presentó esta oportunidad Los integrantes de Cairo Claro, se les notificó Y obviamente Sí hubo un interés Pero la gente Tiene también su agenda llena Pero Vamos a ver Son sorpresas Aprovecho también Porque de parte de Ragazzi Tenemos un integrante Que se llama Deco Que también muchos los recuerdan Por ahí Puede ser que esté con nosotros Y luego menciono Porque se ha platicado Que seríamos Seis Ragazzi Si Dios nos lo permite así De hecho yo vine cubriendo a Deco Pero Yo sí lo habéis visto Soy integrante De la primera generación de Ragazzi Pero la verdad Sí me siento muy agradecido De que Mis cuatro compañeros A los cuales yo no conocía Hasta que grabamos el disco De 20 años Me hayan invitado A formar parte Digamos De esta nueva formación De Ragazzi Vamos a decirlo así En realidad Yo creo que hay mucho Por decir Hay muchas canciones De la segunda generación Que yo no cantaba Como este BC Pero también vamos a presentar Obviamente temas Que tienen que ver Con la primera generación Como es baila Veneno Etcétera A mí me hubiera encantado Por ejemplo En su momento Compartir escenario Con mis compañeros De la primera generación Pero ellos se presentaban Como el círculo Entonces Pues Ahora sí que Los tiempos de Dios Son perfectos Y sí quiero agradecer A mis cuatro compañeros De la segunda generación Por invitarme a formar parte Ahora de este gran proyecto Y yo creo que Para concluir Yo creo que Pues es eso También Los tiempos Poder agendar Para los ensayos Es una preparación Pues de mucho tiempo Y muchas coreografías Y muchas canciones Los que estamos Estamos porque Estamos comprometidos Al show Y a poder Colaborar Y ponerles el mejor show Como dicen Estamos abiertos a todos Pero yo creo que sí Es separar Como ese tiempito De agenda De cada uno Para que puedan Aprenderse el show Y también incorporarse Correctamente Y para las preguntas sexuales Que tenía Sintén Para la curiosidad Sí le vamos a hacer Favores sexuales A Gabriel Soto Porque es muy guapo De lo de Sasha Sopold no podemos saber Nunca fuimos el condón De Luis de Llano Entonces Y en cuanto a lo que Sí nos Sí nos concierne Y nos corresponde Toño Berumen Siempre fue una excelente Persona con nosotros Y creo que aquí Hay varias bandas Está Tierra Cero Mercurio